En tu sueño manejar el mundo y tu vida la maneja el capital Tus inversiones están seguras, siempre pensando en tu prosperidad Él no tiene todo muy claro, hace todo poder a los demás Ellos no tienen ningún reparo, creemos que lo vamos a lanzar Es mucha estresa, salud te está fallando y la bolsa no te va a curar Juego hijo te está enterrando y que a gusto nos vas a lanzar Él lo tiene todo muy claro, hace todo poder a los demás Ellos no tienen ningún reparo, creemos que lo vamos a lanzar Suben y bajan, bajan las acciones y fallan, fallan, fallan tu corazón Suben y bajan, bajan las acciones y fallan, fallan, fallan tu corazón Suben y bajan, bajan las acciones y fallan, fallan, fallan tu corazón Súben y matan, matan las acciones Hay que falla, falla, falla tu corazón Tu corazón, tu corazón Tu corazón, tu corazón Tu corazón, tu corazón Tu corazón, tu corazón